Bien, vamos a revisar ahora, continuando, revisemos la síntesis de triglicéridos. La síntesis para formar triglicéridos vamos a ubicarnos en dos órganos, en el hígado, en dos lugares, en el hígado y el tejido adiposo. En el caso del hígado, ya, en el caso del hígado, el glicerol se fosforila por una glicerolquinasa y para eso requiere ATP. Entonces, fosforilado y va a formar glicerol 3-fosfato. Pero también, por otro lado, ya, prácticamente en las células adiposas, la glucosa hace glucólisis y forma un intermediario metabólico de la glucólisis, la dihidroxacetona fosfato. Esta dihidroxacetona fosfato, con la reducción de un NADH, va a formar glicerol 3-fosfato. O sea, podemos llegar a la ruta de glicerol 3-fosfato ya sea fosforilando el glicerol, que está en el hígado, ya, que puede haber llegado producto de la lipólisis, ya, de los triaciglicéridos. Y por otro lado, por la glucólisis en el tejido adiposo, puede llegar a glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato recibirá un grupo 2-acil-CoA, que quiere decir un ácido graso unido a una coenzima A. Dos grupos acil-CoA. Entra, se libera la coenzima A y se queda el grupo acil formado, formando el ácido fosfatídico. Este ácido fosfatídico se desfosforila, pierde un fosforino orgánico y forma el diacil-glicerol. Este diacil-glicerol, ya, recibe u otro grupo acil-CoA, ya, se libera la coenzima A y forma el triacil-glicerol. Este triacil-glicerol, ya, irá al hígado y será removido del hígado por las VLDL. Ya. Cuando tú dices, ya, que el exceso de triglicerol se puede ver a un consumo excesivo de carbohidratos, tienes razón. Porque lo has escuchado, lo repites. Pero ¿cuál es el fundamento bioquímico? Es este, miren. El exceso de glucosa se desvía de esta ruta. ¿Cómo? ¿Quién también participa acá? La fructuosa. También. La fructuosa también. Entra a tallar acá. Por una fructoquinasa, esta fructuosa es de fosforila. La fructuosa es un nofosfato. Ya. Esta es una molécula de seis carbonos. Se parte en dos moléculas. Dihidroxacetona fosfato y gliceraldehido. Estas dos moléculas prácticamente están en un tira y jala. O sea, se puede convertir en gliceraldehido y gliceraldehido se puede convertir en hidroxacetona. Dependiendo. Como hay mucha demanda de gliceraldehido, se desvía esta ruta y hace gliceraldehido 3-fosfato. Parte hace glucólisis y parte se va a la gluconeogénesis para formar glucosa. ¿En la situación en que se encuentra? Dependiendo. Si ha formado mucho acetilcoenzima A, se desvía la ruta de la formación de ácidos grasos. Ya. Esta hidroxacetona fosfato, como ya viste, se transforma en gliceraldehido 3-fosfato. Con ácidos grasos que están llegando a la formación como grupo acilco A, que van a entrar a formar el ácido fosfatídico y luego el diacilglicerol y luego el triacilglicérido. Entonces, ¿se puede incrementar el exceso de triacilglicérido? Sí. ¿Por un consumo excesivo de carbohidratos? Sí. Principalmente de la fructuosa. Ya. Y aparte, porque también cuando hay mucha glucosa, se desvía la ruta de hidroxacetona fosfato para formar gliceraldehido 3-fosfato. Ahora, nosotros como no tenemos tanto hábito de consumir fruta, ni que tú comieras un saco de naranjas. Eso no pasa, ¿no? Si ni siquiera comes, no consumes las 5 frutas que dice el INE que deberías consumir para prevenir el cáncer. Tampoco lo haces. Te desfruta, no consumes en exceso. O sea, nadie come un exceso de fruta. Eso es imposible. O sea, nadie va a incrementar su nivel de triglicéridos porque ha consumido un exceso de fruta, un cajón de papayas, un cajón de... Nadie le pasa eso. Pero sí consumes fructuosa. ¿Sabes cómo? Consumes fructuosa bajo la forma de azúcar, de miel. Sí consumes. Pero no el azúcar que nosotros consumimos, el azúcar de mesa, sino en los productos que están procesados. Los productos procesados, que son importados, están endulzados con jarabe de fructuosa, con jarabe de maíz. Y el jarabe de maíz tiene un alto contenido de fructuosa, una buena concentración de fructuosa. La miel tiene un alto contenido de fructuosa. Entonces, eso es lo que conlleva, por ejemplo, ese alto contenido de fructuosa que tiene todo producto procesado e importado. Los dulces de McDonald's. Por ejemplo, Starbucks tiene que tener sus jarabes para endulzar tu frampuchino, todo lo que tú quieras para que tenga el mismo efecto. ¿Por qué? Porque el jarabe de fructuosa tiene poder adictivo. Entonces, miren, el jarabe de maíz que tiene un alto contenido de fructuosa, que va a activar el centro del gusto, va a tener un comportamiento adictivo, produce una resistencia a la leptina y va a haber una constante neuroestimulación. En el hígado se encadenará la formación de un hidrograso, en la musculatura, en la inflamación, difusión endoteinial, a nivel del riñón, vasoconstricción renal, hipertensión glomerular y en el adipósito aumentará el estrés oxidativo. Consecuencia, síndrome metabólico, una resistencia a la insulina, diabetes tipo 2. Esto ya se sabía ya prácticamente hace mucho tiempo. Y fue a raíz que en los países donde se consumía alto o donde había un consumo excesivo de productos procesados, se observaba, pues, se encadenaba el síndrome metabólico en niños. Afortunadamente, estos productos, por ejemplo, en nuestro caso, para nuestra área, los productos procesados e importados no son baratos. Son un poco caros, comparado a otros países. Pero lugares que están cerca frontera, esos productos son baratos. Estamos hablando de Tacna, de Piura, donde prácticamente el nivel de obesidad en niños es alta. Entonces, el nivel en esos dos, en los lugares así de extremos, es alto. Y el nivel de obesidad empieza a bajar, a bajar, a bajar. Cuando llega Huancabelica, pues, presenta el menor nivel de obesidad, menor. Pero empieza a bajar desde los extremos, porque están cercanos a Chile. En Chile, los productos procesados son baratos, no son caros. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Te gusta Nutella? Nutella, pues, esa mantequilla de almendras que... Esa mantequilla, ese dulce que es como un dulce de... Parece un dulce de leche, pero es de almendras. En su base es de almendras. Pero tiene el jarabe de maíz endulzado. Igual que los... Que todos los snacks que son importados, igual que todos los dulces que son importados, igual que todos los cereales que son importados. Tienen jarabe de fructuosa en su composición. La razón es que endulzar con jarabe de maíz afuera es mucho más barato que endulzar con caña de azúcar. Porque la producción afuera de caña de azúcar no es alta, es bien baja. Y lo que hay producción es de maíz. Entonces, del jarabe del maíz es donde consiguen la fructuosa. Entonces, todo producto que fuera preparado para la exportación es endulzado con ese azúcar. Por ejemplo, yo... Y entonces esos productos son baratos, ¿no? Entonces, tú dices, afuera, una Nutella, por ejemplo, puede costar entre dos dólares, treinta, cuarenta. Acá una Nutella cuesta alrededor de quince soles. Sí hay lugares donde venden Nutella. Entonces, pero... Y ya mira la diferencia nomás. La gente que tiene acceso a eso es la gente que está consumiendo ese jarabe. Son que tienen acceso a entrar a McDonald's, a comer sus helados. McDonald's, alto contenido de fructuosa. ¿Cómo se transportan las lipoproteínas? ¿Cómo? Esta es tu oportunidad. Esto que no entendiste bien durante el pregrado, es tu oportunidad. Miren. Acá vamos a hablar de las lipoproteínas. Y tú ya sabes que las lipoproteínas están determinadas de acuerdo a su densidad. Habrán desde los kilomicrones hasta las proteínas. Los kilomicrones, las BLDL, las IDL. Tenemos las LDL y las de alta densidad, que son las LDL. Las de alta densidad, LDL de alta densidad. Tenemos que la grasa de la dieta, conjuntamente con el colesterol, y las sales biliares, y también parte del colesterol que es sintetizado en el hígado, aquí, acá vamos a ver. Van a pasar por aquí, por el tejido, el intestino. Y a través del tejido linfático, los kilomicrones van a transportar todo el colesterol, los triglicéridos. Estos kilomicrones están asociados a apolipoproteínas. La principal es la APOB48, que está acá. Y transporta los kilomicrones, favorece el transporte de los kilomicrones para los capilares. En los capilares, en los capilares habrá que los triglicéridos van a ser hidrolizados por la lipoproteína lipasa. Entonces, esta lipoproteína lipasa romperá los enlaces ésteres de triglicéridos, dando glicerol y ácidos grasos. El glicerol retorna al hígado para formar glucosa. Los ácidos grasos se resintetizan y se almacenan en el tejido adiposo principalmente. O, por otro lado, son removidos a otros tejidos para hacer beta-oxidación, pero van a ser transportados por la albúmina. ¿Qué te queda kilomicrón remanente con colesterol que regresa al hígado? En el hígado también se sintetiza colesterol y son removidos por la VLDL. La VLDL pasa por los capilares. También hay hidrólisis, los triglicéridos por la lipoproteína lipasa. El glicerol se va al hígado para formar glucosa. Los ácidos grasos se pueden almacenar en el tejido adiposo o pueden ser llevados a los tejidos periféricos para hacer beta-oxidación. Y van a ser transportados por la albúmina. ¿Qué te queda? El IDL, el remanente del VLDL. Tenemos aquí, que aquí se asocia la APO-B100, más colesterol, más la lecitil colesterol, la cistil transferasa. Que lo que va a hacer es favorecer la transformación a LDL. Esta LDL está llevando el colesterol. ¿A dónde lo lleva? A un receptor del hígado y también lo lleva al tejido periférico. ¿Quién lo saca del tejido periférico? Las HDL. Lo remueve el tejido periférico. Es la que hace el transporte reverso y lo lleva al hígado. Y también va, parte del colesterol, al tejido endocrinico para formar hormonas esteroideas, sintetizar hormonas esteroideas. Entonces, aquí hay apolipoproteínas, apolipoproteínas y apolipoproteínas. Que van a favorecer este transporte. Van a favorecer el transporte. Por ejemplo, hay personas, hay plantas que hacen, inhiben este paso acá, el transporte. Y hace que esta grasa salga por las heces. Pero son plantas que tienen saponificantes. Que se une la grasa y forman jabones. Y hace que botes la grasa por las heces. Hay plantas que hacen eso. Y también hacen otra. Aparte que hace eso, hace otra cosa también. Te daña el hígado, etcétera. Entonces, por otro lado, hay apolipoproteínas. Como la apolipoproteín, la APO-E y la variante APO-E4. La APO-E4 tiene una variante en un solo nucleótido que hace que las personas, algunas personas que tienen esa variante, absorban en cantidades industriales todo el colesterol. Absorbe todo el colesterol. Esas son clases de hipercolesterolemia con variantes en la APO-E4. Todo el colesterol absorbe. Todo lo que consume es colesterol absorbido. Bien. Revisamos y repasamos. Aquí está el hígado. Se forma colesterol a partir del acetilcoenzima en el hígado. Forma el colesterol. También tenemos que a nivel intestinal el colesterol de la dieta ingresa al intestino. La bilis favorece. Aquí la hidrólisis de los tres glicéridos. Tenemos que parte del colesterol se absorbe al hígado y parte se elimina por las heces. El colesterol que se ha formado en el hígado es removido por las BLDL. Luego vemos que entra los capilares, forma IDL y luego tenemos que se da ahí la formación de LDL. Esta LDL entra a receptores de tejidos periféricos y también entra a receptores del hígado. De los tejidos periféricos también se ha formado colesterol a partir del acetilcoenzima A. Y aquí tenemos que el colesterol es removido de los tejidos periféricos por las HDL. Pregunta. ¿Cuál es la mayor reserva de energía en kilocalorías que existe en el cuerpo humano? Trias glicéridos. ¿Con qué cantidad? Nueve kilocalorías. ¿En el aceite de pescado predomina? ¿Qué predomina en el aceite de pescado? ¿Acido araquidónico, ácido estiárico, ácido eicopentanoico, el DHA o el EPA? El EPA. La dieta normal de un adulto contiene poca cantidad de exograsos de cadena. Mediana, mediana y larga, corta, mediana y corta y larga. Miren, nunca te vas a olvidar. La dieta normal de un adulto, normal de un adulto, de preferencia es ácido graso de cadena larga. En un recién nacido, su dieta es ácido graso de cadena mediana y corta. ¿Por qué? Porque la leche materna es rica en ácido graso de cadena mediana y corta. En una persona que tiene una dieta porque de repente le han estripado la vesícula y tiene una dieta o no puede consumir, después de una operación, una dieta especial, esa persona no puede consumir, no tiene una, no puede consumir ácido graso de cadena larga. Entonces, estamos hablando de la dieta normal de un adulto. Contiene poca cantidad de exograsos de cadena, mediana y corta. ¿Los ácidos grasos libres presentes en el plasma serán transportados o asociados a kilomicrens o albúmina? Albúmina. Señale el enunciado correcto. ¿La fuente de acetilcoenzima A para la síntesis de colesterol lo proporciona la glucosa? ¿El colesterol es degradado por acción enzimática formando productos finales CO2 y agua? ¿La acetilcoenzima A de la beta-oxidación se utiliza preferentemente para sintetizar colesterol o para ir al ciclo de Krebs? ¿Para ir al ciclo de Krebs? ¿Los cuerpos de tónicos se forman en el hígado por degradación de colesterol? No. ¿En los estados de inanición el hígado utiliza los cuerpos de tónicos como principal fuente de energía? No. El hígado no lo utiliza. El hígado forma cuerpos de tónicos, pero no puede utilizarlo. Entonces, tenemos como respuesta la A. Un exceso de carbohidratos te proporciona buena cantidad de acetilcoenzima que se desvía de la ruta de ácidos grasos y síntesis de colesterol. Marque el enunciado correcto en relación al metabolismo lipídico. ¿Los principales compuestos intermediarios, acetilcoenzima A, ATP y NADH, para la síntesis de colesterol son los ácidos grasos? ¿Una elevada concentración de HDL cérico constituye un factor de riesgo positivo para la tresclerosis? Falso. ¿El colesterol se transporta en sangre ligado preferente a albúmina o ligado a lipoproteínas? A lipoproteínas. ¿La glucosa, a través de un proceso metabólico, proporciona los principales compuestos intermedios, acetilcoenzima A, ATP y NADH, para la síntesis de colesterol? Sí, esa es la respuesta. ¿Cuál es la lipoproteína que recoge el colesterol desde el tejido periférico hacia el hígado? HDL. ¿Marque lo correcto en relación a los ácidos grasos saturados de la dieta? ¿Disminuye el colesterol total y HDL o aumenta el colesterol total? Aumente el colesterol total. Los ácidos grasos saturados de la dieta. ¿Aumente el colesterol total y aumenta el HDL o aumenta la LDL? Aumenta la LDL y disminuye la HDL. ¿Cuál es la lista? En una persona que ingiere un alto contenido de glúcidos que se observa, mayor síntesis de ácido linoleico, disminución de síntesis de ácidos grasos o mayor síntesis de 3-glicéridos. Mayor síntesis de 3-glicéridos. Vamos a revisar ahora cuerpos cetónicos. Por la oxidación de ácidos grasos a nivel del hígado, se va a dar lugar a la formación de acetilcoenzima A. Ahora, este acetilcoenzima A puede ir al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico o la formación de cuerpos cetónicos, como es el caso de acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. En el caso de, tenemos a los ácidos grasos, hacen beta-oxidación y forman acetilcoenzima. ¿Por qué opta por ir a la formación de cuerpos cetónicos y no ir al ciclo de Krebs? Entonces, cuando se está formando, cuando se va a formar cuerpos cetónicos, estamos en una situación, estamos en una situación de inanición, de ayuno, de necesidad de energía. Entonces, este oxalacetato que debería esperar a la acetilcoenzima A para generar energía no está aquí. El oxalacetato se ha ido a la gluconeogénesis para formar glucosa. Y tenemos aquí que esta glucosa ha sido exportada principalmente al cerebro y a otros tejidos. Entonces, la acetilcoenzima A se va a la formación de cuerpos cetónicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. La acetona se evapora en el aliento, se libera en el aliento. Y la acetilcoenzima A se va a la formación de cuerpos cetónicos, acetorretato, beta-hidroxibutirato y acetona. Y la acetona serán exportados prácticamente como energía a nivel del corazón, músculo esquelético, riñón y cerebro. Entonces, tenemos nosotros, ¿cómo se forma? A partir de dos moléculas de acetilcoenzima A, una cetotiolasa va a dar lugar a la formación de acetoacetil. Y aquí está la enzima que la veíamos también nosotros en la síntesis de colesterol, la HMG-CoA sintasa. Va a formar hidroximetirutirilcoenzima A. La HMG-CoA formará acetosetato con la liberación de acetilcoenzima A. Este acetosetato ya es un primer cuerpo cetónico formado. Tendrá lugar a la formación por la reducción de NADH, beta-hidroxibutirato y por una descorboxilación acetona. Entonces, tendremos que esta acetona se evapora y tenemos estos dos. El rendimiento en energía lo arranca con el beta-hidroxibutirato, que responde al rendimiento energético mayor. Va a producir mayor cantidad de NADH más H que lo que produce el acetoacetato. O sea, NADH más H expresado en ATP-A lo produce el beta-hidroxibutirato. Y aquí tenemos que cuando se utiliza el beta-hidroxibutirato, tendremos que va a dar lugar a la formación de acetoacetato por oxidación del NAD. Y aquí tenemos que este acetoacetato dará lugar a través de una 3-cetoacetilcoenzima transferasa a formar acetoacetilcoenzima A para dar lugar a la formación por una tiolasa de acetilcoenzima A. Recién esta molécula que está acá entra al ciclo de Krebs y genera energía. ¿A dónde se va el NADH más H? A la cara transportadora de electrones. Ahora, cuando decimos que el hígado no puede formar cuerpos cetónicos, pero no puede utilizar cuerpos cetónicos, lo decimos porque el hígado no tiene la 3-cetoacetilcoenzima A transferasa. El hígado padece de esta enzima, no la tiene. Por lo tanto, lo pueden utilizar otros tejidos, el cuerpo cetónico, para generar acetilcoenzima A. Y esta entra al ciclo de Krebs y genera energía. Entonces, en una cetocitosis diabética tenemos déficit de insulina y como consecuencia habrá menor captación de glucosa. Aquí tenemos que también habrá menor utilización de glucosa y habrá una alta gluconeogénesis. Si esto se produce, habrá una hiperglicemia. Glucosuria, poliuria, pérdida de electrolitos, disertación extracelular. Por otro lado, la lipólisis estará en aumento. Habrá una formación de cuerpos cetónicos en aumento, una cetosis, como consecuencia de acidosis metabólica, vómitos, pérdida de agua y electrolitos, por acidosis, respiración de casmul, deshidratación extracelular, hipotensión, taquicardia y shock. La cetocitosis diabética, entonces, es un síndrome que se caracteriza por presentar una hiperglicemia, por una alta gluconeogénesis, una deshidratación, pérdida de electrolitos, que va a estar mediada o va a estar evaluada por la evaluación de un pH sanguíneo. El desequilibrio electrolítico va a estar evaluado por electrolitos plasmáticos. La acidosis metabólica va a estar evaluada por la determinación de triacilglicéridos. Bien, en la cetocitosis diabética que se encuentra, disminuido los ácidos grasos no esterificados, aumentados. Disminuido la acilcarnitina, aumentada. Incremente de la relación acetato-beta-hidroxibutirato o incremento de la relación beta-hidroxibutirato-acetocitato. En una cetocitosis diabética, esta es la respuesta. Bien. Vamos a revisar ahora la segunda parte. Para poder revisar el metabolismo de nucleótidos, vamos a primero mencionar de qué está formado un nucleótido. Un nucleótido va a estar formado por una azúcar pentosa, que puede ser una ribosa, en el caso del RNA, y una desoxirribosa, en el caso del DNA. Un grupo fosfato y una base nitrogenada. La diferencia en que se encuentran estas pentosas es el grupo OH en la posición del carbono 2. Que no lo tenga el D, la desoxirribosa que forma parte del DNA, lo favorece para que tenga estabilidad. Y que lo tenga hace que esta molécula cumpla su función y sea destruida. Tenemos nosotros que la base nitrogenada puede ser púrica o puede ser piridimídica. La diferencia en estas dos en estructuras son que las bases púricas están formadas por doble anillo, mientras que las piridimídicas por un solo anillo. Las bases púricas como la adenina y la guanina. Las bases piridimídicas citosina, tiamina y uracilo. ¿Cómo se sintetizan los nucleótidos? Hay una ruta de novo y hay una ruta de salvamento. Síntesis de nucleótidos de purina y piridimina a partir de nucleótidos o las bases disponibles obtenidas por la ingestión de alimentos. ¿En qué condiciones? Cuando ingieres carnes rojas, vísceras, cuando consumes café, cuando consumes muchos alimentos que te prohíben cuando tienes el ácido úrico elevado. Bueno, entonces, la ruta de novo es síntesis de nucleótidos de purina y piridimina a partir de precursores de bajo peso molecular en cantidades suficientes para satisfacer necesidades idénticas en todo el mundo biológico. Tenemos que las purinas tengan precursor de PRBP igual que las piridiminas, pero aquí el precursor es glicina, mientras que el precursor es aspartato. Glutamina da a los grupos aminos y aquí también glutamina da a los grupos aminos. La digestión de ácidos nucleicos de la dieta. Vamos a suponer que has comido conchas de abanico. Conchas de abanico. ¿Te gusta la concha de abanico? Sí. ¿Has consumido conchas de abanico alguna vez en tu vida? Sí. Tienes que haber consumido. ¿Has consumido la parte naranja de la concha de abanico? Ya. Esa es rica en gónadas. Bastante gónadas. Bastante eso. Ahí hay bastantes. Ahí son las gónadas. Las gónadas femeninas. Buena cantidad de óvulos ahí. Entonces ahí hay buena cantidad de DNA. Entonces tenemos nosotros que ya sea el alimento que ingresa por la boca, tenemos que haber DNA o RNA que forma parte de estos ácidos nucleicos. Ahora el pH bajo del estómago va a desnaturalizar al DNA y al RNA y va a hacer que los ácidos nucleicos se desnaturalicen. Van a haber nucleasas que van a ser producidas por el páncreas para formar oligonucleótidos. Fosfiodisterasas para que van a eliminar el fósforo para dar mononucleótidos. Nucleotidasas ya que liberarán el fósforo y nucleócidos con nucleosidasas que van a formar, liberar a las bases nitrogenadas como piridiminas y purinas. Estas entran al enterocito, van a ser absorbidas. Algunas pasarán por la circulación y parte será eliminado bajo la forma de ácido úrico. Por la orina. Pero las que son purinas darán lugar a la formación de ácido úrico para ser eliminado por la orina. Entonces, el catabolismo en las purinas son adenosina y guanocina. Tenemos aquí a la adenina y guanina. Irá la adenosina de esa minasa formará inocina. Lo mismo la purin nucleosidofosforilasa forma una guanina. La purin nucleosidofosforilasa ya dará hiposantina en la guanaza santina. Y aquí tenemos que la hiposantina, a través de una santina oxidasa, formará santina. Y santina oxidasa, ácido úrico. Los niveles elevados nos dan como resultado hiperuriceña. En el caso de la gota, hay formación de cristales de durato sódico en el líquido senovial. Habrá degeneración de articulaciones debido a que hay una actividad muy alta de la santina oxidasa para formar ácido úrico. El alopurinol es un análogo estructural de la hiposantina y inhibe a esta santina oxidasa. El producto del catabolismo de las purinas, entonces, ¿cuál sería? El ácido úrico, no la uria. El metabolismo, o perdón, la enfermedad de la gota se observa, en la enfermedad de la gota se observa acúmulo de ácido úrico debido a una alteración del metabolismo de purinas. ¿Cuál es el mecanismo de acción del alopurinol? Inhibe la guanina de examinasa, inhibe la nucleotidasa, inhibe la santina oxidasa o inhibe la uratoxidasa. La santina oxidasa. Bien. Vamos a revisar ahora las proteínas de la dieta. Primeramente, debemos mencionar que el consumo de proteínas no va a generar energía. El consumo de carbohidratos es el que genera energía. Las proteínas no generan energía. A lo contrario, para metabolizarla requerimos energía. ¿Ya? Y también su metabolismo es más rápido que el de carbohidratos. Es más rápido de carbohidratos. Se absorben también rápidamente. Dentro de las proteínas que tienen prácticamente el requerimiento necesario, el requerimiento necesario completo de aminoácidos que se requieren para una, el requerimiento necesario de aminoácidos esenciales. Entonces, solamente hay dos proteínas que tienen el requerimiento necesario así. La albúmina y la caseína. Esas dos tienen el requerimiento necesario que requiere el organismo en aminoácidos esenciales. Y entran por la dieta. La albúmina del huevo, la caseína de la leche. Entonces, tenemos aquí que la mayor parte de la digestión empieza a nivel del estómago. Tenemos que la hormona gastrina actúa sobre células parietales y células principales. Tenemos que a nivel de las células parietales va a favorecer la liberación de ácido gástrico o ácido clorhídrico. Va a condicionar el pH 1. Esta pH va a favorecer la degradación de proteínas globulares, como el caso de la albúmina globular. Y aquellos que tienen enlaces peptídicos internos accesibles. Entonces, además, tenemos que las células principales van a activar al pepsinógeno frente a un pH de ácido para formar pepsina. La pepsina hidroliza proteínas con residuos de aminoácidos aromáticos como tirosina, fenolén y triptofano, que han entrado por la dieta. Eso se va a dar a la mucosa gástrica. Por otro lado, a nivel del intestino delgado, la colesistoquinina, duodeno, va a favorecer que el páncreas active algunas enzimas, como tripsina, quimetricina y carboxipectidazas. Pero para ello, debe haber una condición de pH que lo va a dar el bicarbonato. Por acción de la hormona secretina, que va a favorecer la liberación del bicarbonato a un pH 7. También, esta hormona secretina va a estar mediada su actividad por el pH ácido. Tenemos nosotros que la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipectidazas a nivel del intestino delgado, tenemos que la tripsina hidroliza proteínas con residuos de lisina y arginina. Lisina, aminoácido esencial. Quimiotripsina hidroliza proteínas con residuos de aminoácidos aromáticos. Tirosina, fenolimil, citofano. Pero lo mismo que hace la tripsina. A diferente pH y a diferente ubicación. La carboxipectidazas contienen zinc y eliminan grupos carboxyfeterminales de los péptidos. Entonces, su digestión y absorción de proteínas en un esquema general. Las proteínas van a ser catalizadas por la pepsina a nivel del estómago, van a formar oligopéptidos de gran tamaño. Y las proteasas pancreáticas van a formar aminoácidos y oligopéptidos de menor tamaño. Algunos aminoácidos pasarán al enterocito y parte será transportada un 90% y irá a la sangre portal. Por otro lado, habrán oligopéptidos de menor tamaño que ingresarán por transportadores. Y las peptidazas de membrana van a favorecer este ingreso de péptidos que internamente en el enterocito serán catalizados por peptidazas citosólicas para dar aminoácidos. D y tripeptidos entran al enterocito acoplados a un transportador de hidrogeniones. Así como entran los péptidos acoplados a un transportador de hidrogeniones, el hidrogenión sale por el ingreso de sodio, una bomba de sodio y hidrógeno. Estos péptidos que ingresaron, parte podrán ser eliminados y parte serán también catalizados por peptidazas citosólicas para dar aminoácidos y liberar aminoácidos. Este sodio que ha entrado tiene que salir por una bomba de sodio y potasio. Hay aminoácidos libres que entran al enterocito mayormente por transporte ligado a sodio. Por ejemplo, hay un transporte activo dependiente de sodio en un 75% y habrá un transporte facilitado independiente de sodio en un 25%. Entonces tendrán en el lumen intestinal aminoácidos que ingresarán con la ayuda del sodio, ingresa el sodio, luego el sodio tiene que salir por una bomba de sodio y potasio. Y algunos aminoácidos ingresarán sin ninguna ayuda de sodio y luego irán al sangre portal. Entonces, en el ribete del cepillo del yeyuno que contiene por lo menos 5 mecanismos de transporte activos diferentes para los aminoácidos y por lo menos un sistema de transporte para dipéptidos y tripéptidos. ¿Qué desórdenes asociados hay a transportadores de aminoácidos? A todo esto. El transportador va a trabajar o las enzimas van a trabajar dependiendo de la dieta. Si tú tienes el hábito de consumir proteínas, vas a tener que trabajar tus enzimas para metabolizar. Si tú no consumes proteínas, tus enzimas van a estar flojas. Van a estar flojas, no van a trabajar. Entonces las enzimas se inactivan también por desuso, por si acaso. Entonces tenemos aquí el túbulo, el lumen, el túbulo. En esta porción hemos recortado esta porción de aquí del túbulo con torneo proximal. Ya aquí del nefrón. Ya estamos acá ubicados. Y por ejemplo, hay aminoácidos básicos de carga positiva. En el caso de la cistina, que no podrían ingresar a través del transportador. Entonces la cistina, como esos aminoácidos básicos de carga positiva, van a acumularse en la orina. Formando prácticamente como una especie de cálculos a nivel de la vejiga. Cuando no puede ingresar. Por otro lado, hay otro desorden llamado el desorden de Harnut. Que impide prácticamente que aquí hay un impedimento para que ingresen aminoácidos de carga neutra. No puede ingresar, porque aquí el transportador está dañado. También por otro lado, tenemos la inminoglicinuria. Que está relacionada prácticamente con aminoácidos o aminoácidos como prolina glicina. Que no van a poder ingresar. No van a poder hacer ingreso a través de estos transportadores. Tenemos también la aminoaciduria dicarboxílica. Que prácticamente está mediado para aminoácidos ácidos. Los dos únicos, ¿no? Que es el ácido glutámico y el ácido aspartico. Que son de carga negativa. No van a poder ingresar. El exceso de aminoácidos no es almacenado, por si acaso. Se degrada. Hay una remoción de grupo amino y una remoción de esqueleto carbonado. Que van a ir como intermediarios energéticos. Tenemos aquí que la remoción de grupo amino va a obedecer una excreción a una transaminación y una desaminación oxidativa. Que va a conllevar al metabolismo de estos aminoácidos. Entonces, para hablar de metabolismo de aminoácidos, tendríamos que empezar hablando del catabolismo de los aminoácidos. Que es la transaminación y la desaminación oxidativa. ¿Qué cosa hace la transaminación? Lo que hace es transferir el grupo amino. Hace reacciones de transferencia a través de unas transaminazas. Y por otro lado, la desaminación oxidativa separa el grupo amino. ¿Y quién lo hace? La enzima glutamato de cirrogenasa o algunas aminooxidasas tanto en el hígado como en el riñón. Las transaminazas de interés clínico son la GPT o la... Tenemos aquí que la lanina transaminaza favorece la transaminación de este grupo amino de la lanina. ¿Se lo da a quién? Al alfacetoglutarato. Que le está faltando un grupo amino para convertirse en un nuevo aminoácido. Eso es posible con la coenzima piridoxalfosfato. Que tiene como precursor a la piridoxina, la B6. Entonces tenemos aquí que esta lanina que perdió el grupo amino se queda convertido en un alfaceto ácido llamado pirubato. Y este alfacetoglutarato que ganó el grupo amino queda convertido en un nuevo glutamato. La otra enzima, la GOT, que de acá hay que decir GOT, y ASAT, tenemos aquí la aspartato transaminaza que también requiere piridoxalfosfato. Aquí el aspartato le cede el grupo amino al alfacetoglutarato. Y este aspartato cuando le cede el grupo amino al alfacetoglutarato tenemos que queda convertido en oxalacetato. Y este alfacetoglutarato queda convertido en glutamato, un nuevo aminoácido. La desaminación oxidativa, la desaminación oxidativa, tenemos acá, que el glutamato tiene que remover este amónio que está acá. Para eso requiere agua y la alfacetoglutarato de cirrogenasa a nivel de la mitocondria. Tenemos que abrar la oxidación del NADP para formar NADPH. Y el GTP inhibe a esta glutamato de cirrogenasa, el ADP lo activa. Y va a formar alfacetoglutarato y amoníaco, NH4. Si tú puedes observar, la ruta va de ida y va de venida. Puede suceder que el alfacetoglutarato se une al amoníaco y forme al glutamato también. Entonces, ¿cómo se da el transporte amoníaco para la síntesis de uria? Hay dos aminoácidos que hacen ese transporte. La glutamina y la alanina. Encontrándose en mayor proporción la glutamina. En mayor porcentaje. ¿Qué hace ese trabajo? Tenemos nosotros que en el caso de la mayoría de los tejidos, la glutamina, pongamos, tiene que transportar el grupo, el amoníaco, hasta el hígado. ¿Cómo? Para eso tenemos que el glutamato se une a un amoníaco. Como hay una ruta de síntesis, se requiere ATP y la glutamina sin tasa o sin tasa va a formar glutamina. De glutamato a glutamina. La glutamina está llevando ese amoníaco al hígado y una glutaminasa prácticamente hace que se transforme en glutamato y libere el amoníaco que se va al ciclo de la uria. Por otro lado, en el músculo, los aminoácidos en el músculo, tenemos que el alfacetoglutarato se puede unir a este amoníaco y la glutamato de cirrogenasa forma glutamato. O sea, al revés. El alfacetoglutarato se une al amoníaco y forma glutamato. El alfacetoglutarato, según el amoníaco, a través de una glutamato de cirrogenasa forma glutamato. Este glutamato se transamina, pierde el grupo amino y queda convertido en piruvato. Y este, perdón, este glutamato se transamina, pierde el grupo amino y queda convertido en alfacetoglutarato, que está acá. Como se ha transaminado, le ha cedido el grupo amino al piruvato. Y el piruvato queda convertido en un nuevo aminoácido, que es la lanina, que está transportando el amoníaco al hígado. En el hígado, la lanina, que está acá, la lanina, que está aquí, se transamina, le cede el grupo amino al alfacetoglutarato. Y este alfacetoglutarato queda convertido en un nuevo aminoácido, glutamato. Y esta lanina, que perdió el grupo amino, queda convertido en piruvato. Este piruvato, como estamos en el hígado, hace gluconeogénesis y forma glucosa. Esta glucosa sale al músculo, hace glucólisis, forma piruvato. Y aquí el piruvato está esperando la llegada o la transaminación de un glutamato para que lleve el grupo amino, como la lanina, y la lanina vaya hasta el hígado. Finalmente, este glutamato formado, a través de un glutamato deshidrogenasa, forma alfacetoglutarato y libera el amoníaco que se va a la síntesis de urea. ¿Qué va a la síntesis de urea? Las reacciones de transaminación, entonces, generan proteínas, son catalizadas por enzimas que requieren biotina para su actividad. ¿Biotina o piridoxina? Piridoxina. ¿Intervienen en el catabolismo de aminoácidos? Sí. ¿Son termodinámicamente irreversibles? No. ¿Son reversibles solo para aminoácidos no esenciales? Para esenciales es irreversible. ¿Intervienen en síntesis de aminoácidos esenciales? No. Nosotros no sintetizamos aminoácidos esenciales. Ingresan por la dieta. Ciclo de la urea. Va a estar, se localiza este ciclo en la mitocondria y en el cetosol. Entonces, tenemos aquí que el ATP, se requiere ATP porque es una ruta de síntesis de bicarbonato, el amonio, va a dar lugar a la formación, se unen para formar carbamoyl fosfato, que es una primera molécula. Y para aquí tenemos la carbamoyl fosfato citasa 1, que su regulación va a estar mediada a corto plazo, a corto plazo por la ingesta de proteínas. O sea, si una persona tiene un hábito de estar consumiendo hamburguesa todos los días, dos huevos en la mañana, o sea, tiene su consumo de proteínas es alto, sus enzimas que están acá van a trabajar así también rápido y a una velocidad alta. Una dieta rica en proteínas, en exceso de proteínas. Entonces, va a producir buena cantidad de urea también. Por otro lado, esta enzima, la carbamoyl fosfato citasa 1, va a tener una regulación alostérica y va a estar mediada por el N-acetilutamato. Este carbamoyl fosfato formado se une a la ornitina dentro de la mitocondria para formar citrulina. Esta citrulina sale de la mitocondria. Mira, acá está llevando el amonio. A esta citrulina se le une un aspartato, que está trayendo el segundo grupo amonio. Para esto se requiere ATP. Y forma carbamoyl, perdón, forma arginosuccinato. Este arginosuccinato, a través de un arginosuccinato oligasa, se parte en dos. Fumarato y arginina. Y aquí está llevando los dos grupos aminos. Luego una arginasa se parte aquí, corta aquí, y te da ornitina y urea, que va a ser eliminado tras la orina. Entonces, ¿cómo es que se conecta el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs? Tenemos aquí el carbamoyl, el fofato, se une a la ornitina, forma citrulina, la citrulina se une al aspartato, forma arginosuccinato. Y un arginosuccinato oligasa se parte en fumarato y arginina. Aquí, este fumarato se va al ciclo de Krebs. O a través de un amalato, un amalato de sidrogenasa va a formar malato, y aquí va a formar oxalacetato. Una fumarasa, perdón, forma malato, y a través de un amalato de sidrogenasa forma oxalacetato. Ambos son intermediarios del ciclo de Krebs, entran al ciclo de Krebs. Por otro lado, tenemos que el oxalacetato se puede transaminar. El glutamato llega y le cede el grupo aminum al oxalacetato, y se transforma en aspartato. Este aspartato estará esperando la llegada de la citrulina, la formación de la citrulina, para condensarse y formar arginosuccinato. Entonces, las proteínas intracelulares, las proteínas en la dieta, van a dar lugar a la formación de aminoácidos. Este aminoácido parte, el escleto carbonado se irá bajo la forma de alfa-cetoácidos al ciclo de Krebs. Y el amoníaco, se irá a la biosíntesis de aminoácidos, vitaminas biológicas y nucleótidos. Van a formar carromodifosfato para ir al ciclo de la urea, eliminar el nitrógeno, este nitrógeno, bajo la forma de urea. Entonces, el amonio no puede quedarse en el organismo, tiene que ser removido bajo la forma de urea, porque el amonio es tóxico para el sistema nervioso. Entonces, hay desórdenes en el ciclo de la urea, que están dados por, que se ha afectado algunas enzimas, como la carromodifosfato sintasa 1, que es la primera enzima, y el cuadro es hiperanomonemia tipo 1. La N-setilglutamato sintasa, si se afecta, deficiencia de la N-setilglutamato sintasa. La ornitina trascarmamilasa, hiperanomonemia tipo 2. Arginosucinato sintasa, citrulinemia, arginosucinasa, acidemia arginosucínica y arginasa, hiperarginemia. En el metabolismo de proteínas, una de las funciones principales del hígado, ¿cuál es? Eliminar ácido sulfúrico, desalquilar proteínas. Desalquilación está relacionado cuando existe una contaminación por cloroformos. Las proteínas se alquilan. Formación de uria, desaminación de eritropelietina, eliminación de ácido sulfúrico, formación de uria. La respuesta más adecuada. Entonces tenemos aquí en los aminoácidos, los esenciales y los no esenciales. Los no esenciales van a ser sintetizados como intermediarios metabólicos y los esenciales tienen que entrar por la dieta. Y aquí tenemos a la treonina, metionina, isoleucina, leucina valina, los alifáticos, los aromáticos, tritofano, fenelanina, isidina, lisina. A partir de fenelanina se forma tirosina y a partir de metionina se forma cisteína. Dentro de los no esenciales, ¿cómo se han formado? Ya. Esto ya te lo sabes varias veces, hemos repetido esto. La glucosa hace glucólisis y se forma acetilcoenzima. Acá hay un intermediario, el trefofoglicerato. Este se transamina, prácticamente recibe un amoníaco y forma serina. Por otro lado, el piruvato cuando se transamina forma lanina. Ya también lo vimos. El oxalacetato que está acá esperando para condensar la acetilcoenzima puede transaminarse para formar aspartato. Y este aspartato puede dar lugar a la formación de asparagina. De igual forma, el glutamato puede dar lugar a la formación de glutamina, que también lo vimos. Y también puede formar prolina. En el ciclo de Krebs, hemos visto que el alfaceto glutarato, que es un intermediario, puede dar lugar a transaminarse y formar glutamato. Aquí, en el ciclo de la urea, se va a formar arginina, que es un aminoácido básico. La arginina está sintetizada por mamíferos, pero es insuficiente para resolver necesidades de crecimiento del cuerpo. Mayoría que es sintetizada en el ciclo de la urea. Entonces, a pesar de ser no esencial la arginina, a pesar de ser no esencial, durante la infancia se convierte en esencial. ¿Por qué? Porque sus requerimientos no son... Porque están en estapo de crecimiento. Y realmente hay que resolver necesidades de crecimiento. La metionina es requerida en grandes cantidades para producir cisteína. Esencial. La fenilalanina se necesita también en grandes cantidades para formar tirosina. ¿Dónde está? Tienes que buscar la tabla de los alimentos, proteínas o alimentos que tengan en su composición buena cantidad en porcentaje de fenilalanina, metionina. Eso lo puedes hacer. Tú vas a poder hacer eso. Si tienes hijos, vas a poder ver eso. Constitución de aminoácidos esenciales de los alimentos. Y ahí te van a salir las tablas. Por cada alimento, ¿qué porcentaje hay de aminoácidos esencial? ¿Qué porcentaje hay de aminoácidos esencial?